Hola chicos, si estamos en un nuevo video para este canal llamado Juegando y Creando con Isabela y si, hoy si estamos en un nuevo video para este canal Hoy estoy jugando Rayrunner, si chicos Rayrunner Este juego esta siendo muy popular entre los juegos de Roblox Entonces pues yo ya he decidido subir para ver que tal me va Bueno en esta partida solo quedan 4 minutos con 36, perdón con 35, 34, 35 A ver con 31 minutos, ay segundos perdón Otra vez perdí, hay que intentar este nivel que yo puedo A ver, es que a veces cuando uno esta grabando como que entre la grabación y entre el juego Como que te desconcentra, entonces es por eso que uno pierde tanto Pero bueno, aquí, ah, ay, ay, bueno, ya vengo acá Aparte es mi primera vez jugándolo Así que bueno, espero y les guste Miren ya va una chica muy adelantada Eso si, este nivel esta muy difícil porque mucha gente se queda trabado aquí Y ya no avanza, ya no puede avanzar más Así que bueno, yo, ay, si yo, no Ay, ya he pasado el segundo nivel Bueno, voy a seguir esperando morirme Ay, que bueno que no me voy a morir Y por cierto no olviden darle un like, suscribirse y agregar a sus favoritos Bueno, somos tres Contándome, a ver no Creo que somos cinco Los que ya estamos más alejados del nivel amarillo No, me caí, no Me quito Son cuatro los que han pasado el nivel amarillo y... Ay, morado Cómo pudo ser que iba tan bien y me caí Bueno, pues ya, ni modo, ya pasó, ya, ya, ya Bueno A ver, yo no voy a seguir acá Uy, uy, uy Voy a irme por aquí Ay, 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 con cuidado esto Así Uy, uy Eso si, yo Es mi primera vez jugándolo Eso si, se los digo Y eso si, como soy medio buena en los parkour Pues aquí también, ¿no? Pero es que la velocidad la hace un poco de dificultad Y aparte que como que los espacios de salto están muy grandes Pero por la velocidad pues se hacen más cortos Pero a veces uno a fuerza debe de saltar en un preciso lugar Para llegar bien, bien Eso como que no me gusta casi Pero bueno Voy a decir Ay, 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 ay Ay, casi no llego Ahí es donde yo les digo Debes de saltar bien, bien donde es Porque si no te caes Miren Pero aparte hay varias cosas que se mueven Pero se mueven muy lento Eso si Estoy notándolo ahorita en este nivel Ay, 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 ay Uy Ahí ven, ya les dije Como salté muy Muy temprano Muy temprano Me fui más a la orilla, les digo Es por eso que debes saltar bien, bien donde es Porque si no Bye, bye No, 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 no A mi no me... Miren Ya me volví a caer Les digo Soy una nude aquí Soy una nudie Nudie Nudies Ok Vamos a seguir acá Gua Gua sal Gua, gua, gua Sabi Peri, peri Uh, uh Ok A ver sal Ay, no Ay Pero si salte bien Porque me tiro Si yo salte bien Yo salte bien Y a mi Me tiro Pero bueno A ver voy a venir acá Ah, no Ay Pero si me detuve Ay Me detuve muy tarde Ah Casi Caca Casi no llego Y me quedo un poco sin palabras Aquí Gua 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 Ay no Jajaja En serio me caí Pero bueno Ay es que salte muy tem... Muy tem... Muy tem... Muy tem... Muy tem... Ese si ya no me... Mucha gente ha visto como que se va para... La... Para la derecha Y se tiran Pero... ¿Por qué? No lo sé Pero bueno A veces ellos Los que se tiran Así Veo que luego aparecen en otro nivel Entonces... ¡Ah! 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 Casi no... ¡Ay! Estoy tocando lo verde Creo que no debo de tocar lo verde No lo sé Porque no me mata Esto está medio raro Rarito ¡Ah! ¡Ah! Ok... Ya no puedo subir Acá Voy a seguir acá Oigan chicos Voy muy adelante ¡Ay no! Este chamaco me está ganando Chicos este chamaco me está ganando Chicos este chamaco me está ganando No... 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 ¡Me está ganando! No... Necesito llegar Y por cierto Creo que este es como el... Los desagües Creo Si son los desagües Viéndolo bien son los desagües ¡Ay! 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 Ok... Casi me muero Nadie me... Chicos por cierto les iba a decir Que... Yo aquí voy bien ¡Ay! ¡Ay! Chocé con eso No... Creo que no debía chocar con eso ¡Ah! ¿Para dónde salto? ¿Para dónde salto? Que a mí me... Que a mí me fijé ¡Ay! Es para allá Es para allá Ok... Gracias por avisar Sí, 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 sí Pisi, pisi... Bueno... Voy a saltar Y acércate acá ¡Listo! ¿A mí veras? ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Yee! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wasabi! Bueno... Yo saldé por aquí ¿A que puedo? Salto... 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 Salto mi chava... ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No la alcanzo! ¡Por Dios! ¡No la alcanzo! Eso... Ya sí está... ¡No! Ya alguien ya terminó Ya es por dos ¡No! ¡Ayuda! ¡Ya alguien más terminó! ¡Ya es por tres! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ahora el tipo va más rápido ¡Va por tres! ¡Ay! ¡No! ¡No le alcanzo! ¡Por favor! ¡No! ¡Quiero ganar! ¡No! ¡No! ¡No gano! ¡Ay! ¡Yo quería ganar! ¡Ah! ¡A ver! Voy a intentarlo otra vez ¡Espera y ya me salga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Ay! ¡Otra terminó! ¡No! ¡A ver! ¡Otra vez lo voy a intentar! ¡Miren! ¡Muchas gente! ¡Va iniciando! ¡Y varios! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Es en serio? ¡No! ¡Mmm! Creo que no voy a terminar! ¡Woo! ¡Chicuchay! ¡Ya es listooo! ¡Woo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Piri! ¡Piri! ¡Wii! 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 ¡Me volví a quedar! ¡Oh! ¡Devios triple! ¡Me salté! ¡Me salté! ¡Me salté esta parte así ya! con chicos con dos segundos pero bueno hasta que el vídeo espero que les gustaba mucho no olvides suscribirte a los favoritos bueno los quiero mucho bye bye